Y no luego Correa del momento El deporte del marco el viento Que trae divertido Todos los perdidos Evolución No da emoción Y en el agua Yo río el nucleón Para el mejor futuro Lo de este mundo a todos Lo de este mundo al culo Evolución No da excepción Y en el aire No da excepción Vuelve lo descan rates No dallotímicos No da excepción No da excepción No da excepción No da excepción DEVOLUCIÓN CREMETE POR EL FUEGO UNO TROYÓN CORREADO EL MOMENTO EL DEPORTE DE MORTAMIENTO EL DEPORTE DE MORTAMIENTO Y EL DEPORTE DE MORTAMIENTO Y EL DEPORTE DE MORTAMIENTO DE VOLUCIÓN Y UNA DESTUCCIÓN ¡Gracias!